Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Rómulo Calvo aclara que solo tiene seis procesos penales en contra, uno de ellos reciente. El titular del Comité Pro Santa Cruz afirmó que cree que no tiene problemas en su relación con Luis Fernando Camacho, aunque aclaró que cada quien tiene sus roles. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y su abogado Martín Camacho precisaron que a la fecha del cívico tiene solo seis procesos penales activos, de los cuales uno data de hace 15 años de 2005, cuando aquel fue acusado, junto con otros cinco concejales, por contratos lesivos al Estado. El resto, cinco, fueron denunciados en 2019 y el último es de 2021. En todos estos casos, dijo el abogado, los denunciantes fueron personas afines al movimiento del socialismo en más o autoridades del gobierno. Todos esos procesos están relacionados a su liderazgo. Como presidente del Comité Pro Santa Cruz, destacó Camacho en la transmisión digital piedra, papel y tinta desde Santa Cruz. Son procesos en curso. En ninguno se ha podido completar el caso en la fiscalía hasta el punto de imputar a Calvo, dijo su abogado. El más antiguo de 2019 es la acusación a Calvo del entonces diputado Rolando Cuellar por el desbloqueo de la carretera a San Ignacio de Velasco, en que participó el cívico. En este proceso, dijo su abogado, hasta la fecha no se ha logrado arribar a la imputación fiscal. La más reciente causa por la que el lunes pasado Calvo fue citado a declarar es la que interpuso el diputado del MAS, Hernán Hinojosa, por contribuciones ilegítimas y ejercicio indebido de la profesión. En el caso, la primera parte es un ilícito que ya no existe como figura legal y en lo relativo a la profesión es una verdad material. Dijo Camacho que Calvo es un médico reconocido en Santa Cruz. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video, un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Noticias al día. Estefanía Morales, diputada del Movimiento del Socialismo, hoy declaró dentro de este mismo caso una denuncia por discriminación contra Rómulo Calvo, Luis Fernando Camacho y otras autoridades que representan incluso instituciones públicas por el presunto delito de discriminación respecto a los hechos suscitados el pasado 24 de septiembre en la plaza principal de Santa Cruz. Bueno, el día de hoy hemos sido citados por el Ministerio Público para nuevamente poder declarar sobre la denuncia que hemos presentado hace unos meses por racismo, discriminación, incitación y también por el traje a los símbolos patrios. Esto es todo, todo hecho ocurrido por la gesta aniversaria de los 11 años en la plaza 24. El solo hecho de ser el movimiento socialismo pareciera que al señor Rómulo Calvo le preocupa más nuestra situación y empieza después, para empezar, empieza a dar la espalda a asambleístas nacionales y departamentales en plena plaza 24. Y por último también al señor Luis Fernando Camacho, en su calidad de gobernador, guarda la palabra a nuestro presidente en ejercicio, es decir, el vicepresidente de Hechoquebanca, para que pueda dar unas palabras a nuestro pueblo cruceño. Es así que nuestra denuncia tiene que ver en base a esto, a lo que pasó en la plaza 24 de septiembre y bueno, después de tres meses hemos sido citados por el Ministerio Público. Creo que no hay una parcialidad a la justicia, lo único que queremos es que esto sea transparente y luego también decirle a las autoridades judiciales pues que siempre actúen en el marco de la ley, no estamos pidiendo que hagan todo lo contrario, siempre respetando nuestras normas y respetando el Estado al debido proceso. Sí, nosotros hemos solicitado también los requerimientos fiscales a diferentes medios de comunicación y también algunos audios que han sido circulados justamente esos días para que puedan evidenciar si son falsos, si son reales y de acuerdo a este dado de un volamiento ya el Ministerio Público pueda dar con la declaración de los denunciados. El Ministro de Obras Públicas pidió a los ex trabajadores de Asana no dejarse llevar por los vientos del golpismo. El sindicato de Virubil, nuevamente el espíritu no se debe llevar por los vientos del golpismo y el día de ayer esos vientos estuvieron asentados aquí en el sindicato de Virubil. Hoy estoy hablando del señor Rómulo Carro y él dijo ser miembro del directorio de Asana. Hemos revisado la documentación correspondiente y no es miembro del directorio de Asana. Posiblemente podría haber pertenecido a la BADACH. La ex Asana a nivel nacional tiene un hueco financiero de más de mil trescientos millones de bolivianos. Por eso quiero pedir nuevamente a mis hermanos dirigentes que nos hemos reunido aquí en el sindicato de Virubil no se dejen llevar por los vientos del golpismo. Entre tanto el director ejecutivo de la flamante Nabol, el señor Elmer Pozo, dijo que se van a reducir los gastos que tenía Asana para el control del tráfico aéreo en las 42 terminales aeroportuarias que tiene el país en un 50%, es decir, los gastos van a reducirse a la mitad entre el presupuesto que demandaba Asana y el presupuesto que va a demandar Nabol. Nosotros como Nabol estamos realizando un análisis pertinente de con cuánto de personal vamos a poder trabajar y poder garantizar los ingresos correspondientes para de esta manera poder, con estos ingresos que se generen, poder realizar los mantenimientos y el equipamiento que corresponde a esta nueva empresa. Los sueldos básicamente tenemos un techo presupuestario emitido por el Ministerio de Economía de Finanzas, es ahí donde nos estamos dirigiendo como una nueva empresa, como Nabol, y una insicción pública, ¿no? Evidentemente estamos haciendo un análisis de los sueldos que generaba en la Exasana, que básicamente, por ponerles un ejemplo, sus sueldos eran 7.000 bolivianos, pero en unas extras generaban más de 3.500 bolivianos. Entonces, esa parte es lo que estamos ahorita analizando también, ¿cuánto va a ser? Ya nuestro ministro el día de ayer lo ha dicho mediante un análisis que hemos realizado, el incremento que van a tener esos inicialmente va a ser un 30%, ¿no? Que básicamente también estamos analizando ese tema, ¿no? Actualmente, según la planilla que hemos revisado, abarcaba más las horas extras, total ganado, o sea, su recargo nocturno, horas extras, llegaba más o menos a unos 10.5 millones en la planilla salarial. Lo que nosotros pretendemos reducir, todo ese monto, por lo menos llegar a un 50%, porque como nueva empresa ya no va a haber esas recargas sociales, como bonos de antigüedad, recargos nocturnos, horas extras, entonces pretende bajar esa cantidad de sueldo, ¿no? Roger Chiqui Martínez, el activista y abogado que no logró vencer su batalla contra el COVID-19, hoy fue enterrado. Sus amigos, sus familiares, sus seres queridos, sus allegados, le dieron el último adiós. Chiqui Martínez fue una persona, hay imágenes, fue una persona que luchó durante los 21 días, fue uno de los activistas que salió a las calles, protestando contra el gobierno nacional. Hoy, sus familiares y seres queridos están de luto, le dieron el último adiós. Bueno, cruceños, levantémonos, no, se fue un viajero, el cielo está de fiesta, no sabes cuánto dolor se tiene que se ha ido el doctor. Cruceños, no nos dejemos, que viva la democracia y Santa Cruz. Sin palabras, para mí, Chiqui fue más que un activista, ha sido un hermano. Y esta emotiva despedida es precisamente porque ha sido un hombre de lucha y un hombre que ayudó a mucha gente, el abogado de las calles. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.